Aquí, fíjate, él quedó en el puro solazo, bien bolo, y eso ya no se ahoga. No, sí, a veces en el vómito se ahoga, más. Le pegó el sol todo el día y eso lo ahoga. No es pudo. Al ratito va a morir el hijo de ella porque solo juntos andaban chupando. ¿Con ella? Sí. Ajá. Y ese día él se metió a recasar carne. Ya el río tan seco. Esta vez, para el río. Es necesario, no sé cómo se ahogó. Es que me quedó un poquito, me saqué, pero me quedó un poquito. ¿Cómo que te tienes la de chilieta? Sí, en el río de Rosario murió. En la poza, supuestamente. Allá por la abajo, por el puente. Dejele un baile sexy, por favor. ¿Qué hace? La loba le va a bailar, mire ya. No, no va a bailar con él. No, no va a bailar con él. ¿Puedes bailar con él? Da permiso. Mi amor, venga a bailar conmigo, mi amor. Nosotros podemos bailar con él. ¿Da permiso? Sí. Sí, vaya, vaya. Venga, mi amor, bailamos. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ahorita porque anda a bolo. Ahorita porque no le gusta. Pero le gusta bailar, ¿verdad? ¿O solo así le gusta? Ahorita porque no le gusta. Ahorita porque no le gusta bailar, ¿verdad? Gracias, mire. Yo creo que sí. Cuando no hagas así va que le agarre. Así que el día había achuga, ¿eh? El día no estaba hablando de achuga. Bueno, él así baila, pues. ¿Cómo que él así baila? No. Ya me va a amariconado también. ¿Qué es el rumbo? La Mari es con el novio. Ya estaba cerquita la Mari con el novio. ¿Con quién? Con Lula también. La Mari con Lula. No quería. Ya le dije enviciada, ¿eh? Yo creo que es el sancudo porque no está espantándole. Ajá, pero lo bueno es que se van a ir así. Vamos a las colmenas, dice Carmen. No, con el 4K vamos a ir. ¿Y este qué canal va? Otro. Estaban hurgadas a mediodía. Estaban? Las está sobocando el calor. Allá andan por la puerta. No dejaron trabajar los pichotichitos. Ajá. Vuelta. 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 ..vuelta. ¡Esa's ful! ¡Esa es ful! ¡Esa será ful! Y porqué yo no hice olvido nada. la cara no hay agua o fresco todavía no hay es que así se sintió robado vaya, ¿quién quiere ser la primera, bichas? vos también él, tranquilo la lengua le mordió es rico, dale me mordió a mí la lengua le mordió lo que pasa es que él ya sabe a lo que va me está gustando mi compito me mordió un pitbull ya lo pedaste ay no, qué malas mordelo vos antes que te muerde la voz, hija mordes la cabecita ay, asesina y cómo se mata el gusano y cómo se mata el gusano el gusano se mata así, se mata así, se mata así muere gusano, muere muere gusano, muere vamos a ver la que no come en los mercados pásale un pay por favor a la que no come en los mercados de verdad pues y compra verduras en los mercados ah, no, nada que la vomite viera lo que comen estos gusanos supiera, no te lo comiera no, si fuera, si comiera elote comiera, estuviera verde es un bolsito trae adentro limpia colon, tome un poco hey, tirame aquí, ve me tiré el hulo ahí a la cerca qué suerte tengo, tome, tome ay, no le tienes miedo a un gusano le tienes miedo a un gusano le tienes miedo a un gusano le corte la lengua ay, cómo lo saborea pásale la huella después uno al color de ella uno al color de ella tres gregitos tres gregitos tres gregitos tres gregitos pues sí, para qué lo va a acariciar disfrutarlo, masticarlo ay, no, qué muerde este ay, no, qué muerde este para qué muerde pero es la abeja pásale ustedes a la Carmen no, 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 no no, no, no no, 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 no no, mala onda porque lo mataste no, no la sacan no no no, si la Carmen es para comer gusano no es buena what? buscan otro 事ista de la mala Fátima de la mala Fátima de la mala Fátima que fue en la selecta no, no de la Fátima que fue en la selecta yo no lo entendía la mala Fátima la que fue en la selecta no, ya está bien la Fátima ese para Carmen agarra ahí Carmen ya que está cerquita ese está rico no lo mates Carmen, no seas mala yo solo Carmen que bonita gorra de abeja como a la Carmen le gusta y donde están las abejas ay Carmen ay me brinca ay que rico yo prefiero la comida del mercado eso es la Jennifer prefiero la comida del mercado a ver a los cusanos perfecto cusano que la comida es es de la misión la comida del mercado es de las más públicas que hay porque es la más típica que hay antes íbamos con Yance a comer unas sopas ahí a Merliot a un mercadito que hay en Merliot no, en Merliot hay un mercadito pero está ahí por por el platillo por donde el platillo pero está más adentrito va y ahí venden unas mariscadas creo que son pero bien ricas la cama falta lo que usamos salca falta también falta la Ibania falta la Ibania falta la Heidi no, vos nunca te hemos visto en el canal no en tu casa nosotros sí yo nunca he comido eso yo nunca he comido eso pues sí, pero es que no saben vos yo nunca he comido eso eso quería ser yo bueno, no hay cuchillo ya ¿quién? la Yane ah, la Yane no tiene miedo pero no lo tome que ustedes tienen miedo uuuh, que no va a dejar que bulla y esa la vamos a deslizar vamos a eso sí, esto ya no es ancho ya están pequeños además ya hay bastante y todo eso ya está salido sí, viejo no le dije que muy poquito pero yo todavía le dije muy poquito elote para todo lo que se va a hacer pero a la Heidi está cerca sí la Heidi ha comido peores cosas grillos, gusanos de otros ¿de cuál gusana? chacuata, grillos ¿qué comiste? ¿un gusano de qué era vos, Heidi? no, eran los celitos que hay un montón en las cosas de las abejas ah, eso, ajá las larvas el volado blanco ajá, los huevitos esos voladitos eran cabal, tu color favorito hola, tía Yane mi bebé otro no ¿quieres? no, está chiquitillo y ajá de los que la vieja me dio así la punta no, a ver, está chiquito un gusano grande no, a ver, está chiquito ajá, de la abeja de la abeja repeta pero dos peyes y ahí está el carrito vea que puede traer unos cuantos de los tíos más porque no va a alcanzar la verdad es que estos tan pequeños los que han quedado ahí va el parrito verde ¿de quién va? ¿el Lulo trae? no, no, no elote, decíle rápido, papá allá va corriendo ¿no? no, no ¡Mulo! 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 no, yo otra más cara no, hombre, vos no quiso el grande la Camila, mire mire más elotes no, no quiso el grande ¿a dónde estaba? a los chiquitos le dieron tan bien ay, Camila no, ay, Camila ya va a empezar a volver ay, no ¿qué lo hizo? ay, yo tiré consíguenle otro, pues es que le cayó, pues ya va a conseguir otro no te preocupes ah, vaya, dele, pues mi está grande, Camila mire, ay, no, Camila a propósito ah, está vivo todavía de los que comió la miel aquella vez ya no falta nadie es de tu gusanito solo yo ah, paterna ay, me lo quitó paterna oye, pero mejor tú no comas más cosas bien, ya está